Hola amigos, una vez más feliz 2019 Con esta panorámica de nuestra linda ciudad de Tunja Le damos la bienvenida a este nuevo video del Blog de Blacho Nos vamos de paseo, nos vamos de travesía Esta vez para tierras de Santander Vamos a estar registrando los municipios por donde pasamos Para llegar al corregimiento de Badorreal Que lo habíamos mencionado en la ruta que hicimos para el Manto de la Virgen Recuerdan el mapita que hicimos de la vía hacia el Manto de la Virgen por Arcabuco Así que vamos a pasar varios municipios en esta nueva travesía en el Blog de Blacho Vamos acá con mi familia, mi papi, mi mami Saluden para el Blog de Blacho Hola, buenos días Y mis hijos, vamos para Badorreal Les cuento más daticos sobre esta vía Es una vía nacional, es una vía que cuenta con un peaje hasta el corregimiento de Badorreal Que va a ser nuestro destino final en esta ocasión Es una vía que está en muy buenas condiciones Vamos a pasar por los municipios de Arcabuco, Moniquirá, Barbosa, Santander Regresamos hacia Santana que ya es Boyacá Y luego volvemos a pasar a Santander Y Badorreal corresponde al municipio de Suavita Es un corregimiento del municipio de Suavita Así que vamos nuevamente en carretera Aquí en el Blog de Blacho Esta vez vamos de copilotos de Don Adán Mucho gusto Apenas hemos avanzado unos 10, 12 kilómetros desde la ciudad de Tunja Vía Arcabuco Y nos encontramos con este sitio que se ha convertido prácticamente en un sitio turístico ya En la casa de Don Luis y Doña Eloisa Los papás de nuestro embajador, de nuestro negro Quintana En el video que hacíamos de Arcabuco les comentábamos que Nuestro campeón se había educado en aquel municipio Y acá fue donde se crió De acá salió la papa, de acá salió la sopa, de acá salió el mute Para alimentar esas piernas que nos han hecho sentir tan orgullosos a los colombianos Y que nos han sacado lágrimas La casa paterna de Nairo Quintana Una recomendación Acabé de dejarles unas tomas Acerca de un cerro Que queda acá a la entrada de Arcabuco Y vemos que estaba quemado En esta época del año Principios de enero Es muy frecuente que hayan incendios forestales Porque hay mucha radiación solar Y desafortunadamente no somos lo suficientemente cuidadosos De no dejar botellas de vidrio O hacer fogatas O hacer asados al aire libre Y mucha de esa chispa Mucha de ese carbón se lo lleva el viento Porque también hace mucho viento Y produce incendios forestales Así que ojo con eso Tenemos que ser responsables con naturaleza Seguimos de travesía Acá antes de llegar a Arcabuco Nos encontramos con esta finca museo La finca museo del pensamiento y la libertad Hay unas esculturas de Bolívar Muy bonitas La verdad nunca hemos entrado Y el día de hoy está cerrado Pero vale la pena Para cuando ustedes hagan esta travesía Y este paseito Así hasta aquí Hasta Arcabuco nada más Entren Y visiten esta finca museo Se ve bastante interesante Bastante bonita Hoy no hay tiempo de que entremos Pero les dejo la reseña Bien amigos Llegamos a Arcabuco Boyacá Recuerden nuestro video de Arcabuco Si no lo han visto Acá les dejo la tarjetita Para que entren a verlo Ya hay suficiente información de Arcabuco Sencillamente vamos a seguir De largo Bueno probablemente a parar tinto Y a comer almohadas Si 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 Primer peaje Y único en nuestra travesía Este es el peaje de Arcabuco El próximo peaje que vamos a encontrar Va a ser el de Oiva Pero no vamos a llegar Hasta ese municipio de Santander Así que peaje de Arcabuco Aquí en nuestra travesía Tunja Badorreal Estamos pasando por el costado Del río Pómeca Entrando a un cañón Que se llama Serranía del Peligro Es un cañón que nos va a llevar Al alto de la cumbre Y luego descendemos Hacia el municipio de Moniquirá Muy lindo este paisaje Porque pasa uno Entre las montañas Y es una zona casi que Selvática se podría decir Ahí hay vegetación virgen Muy muy bonita En el video Que hicimos en Tunja En la Tunja Moderna Me hacía una pregunta O les hacía una pregunta ¿Es fácil ser youtuber? A veces no tanto Porque hay que Hacer algunas locuras Para poder lograr una buena toma Bien amigos Acá estamos Haciendo algunas locuras Para poder hacer estas tomas Espectaculares En el blog de Blacho Estamos en esta quebrada Que es la quebrada Que baja O esta cascada mejor Que baja acá En la cumbre Entre el municipio de Arcabuco Y el municipio de Moniquirá Se sube esta carretera Un poco quebrada Después del peaje La verdad es cortica Pero es que Transitar con mucha precaución Y nos encontramos Con esta panorámica Espectacular Esta cascada en invierno Inclusive llega hasta la carretera Hay unas tomas Por ahí hay unos videos En Youtube Que la gente ha hecho En el tránsito Llega hasta la carretera Baja muchísima agua Pero como estamos en verano Podemos darnos esta Lujo y esta panorámica La panorámica Desde la carretera Es espectacular Jamás había subido aquí Tan alto Quiero dejarles esta panorámica Bien chévere De este sitio Haciendo locuras por ustedes Suscriptores del blog de Blacho Vayan Suscríbanse En el botón rojo ¿Qué pasa? Vamos a llegar a mil suscriptores Antes de los seis meses Con ayuda de ustedes Acá una panorámica Desde el alto de la cumbre Acá en la parte de abajo Observamos el municipio De Barbosa Santander Esto es Barbosa Y allá en la parte de arriba Vemos el municipio De Vélez Santander Una muy linda panorámica De estas tierras santanderianas Límites con Boyacá Bien, estamos pasando Por el municipio de Moniquirá Como esto es una travesía No vamos a entrar Y vamos a hacer una reseña Y vamos a hacer una reseña Muy extensa Sobre este bello municipio Municipio dulce de Colombia Se fabrica mucho bocadillo Muy cerca a Vélez Por eso hay mucha influencia De esa linda tradición De la producción De ese tipo de dulces Típicos colombianos Están en fiestas En Moniquirá En este momento Así que hay cantidad De gente Cantidad de carros Entonces estamos pasando Normalmente no pasa uno Por dentro del pueblo Pasa uno por La vía adyacente a él Pero pues decidimos Entrar un poquito Tampoco entramos al parque Porque está Aquí borrado De carros y de gente Porque insisto Están en fiestas Y hay mucho movimiento Aquí Las fiestas Para esta época Son espectaculares Los invitamos Para que vengan A visitar Moniquirá Pero nosotros Seguimos de travesía Nos espera Ahorita El municipio de Barbosa Ya en Santander Más o menos A unos 10 kilómetros Del municipio De Moniquirá Ya nos vamos a encontrar Con el municipio De Barbosa Insisto Como es una travesía No vamos a entrar A Barbosa Vamos a pasar Por una vía Circunvalar adyacente Que es la vía nacional Sin entrar al municipio También estos días En Barbosa Hay festival de verano Mucha gente Viene acá Porque el clima Es espectacular Y nos disponemos A pasar El río Suárez Límites entre Boyacá Y Santander Aquí les dejo Las tomas Límites entre Juan Parada obligatoria, estos paraderos acá entre Barbosa y Moniquirá, muy ricos para encontrar bocadillos, tumes, achiras, porque viajes por aire, viajes por tierra en Colombia, comerás achiras. Bien, acá mi conductor elegido, o sea mi papá, me indica que pasamos cerca del municipio de Site, aquí la entrada del municipio de Site, Santander, la verdad casi que siempre va uno vía Bucaramanga, vía Badorreal, vía El Socorro, vía San Gil, bueno por esta ruta no tiene en cuenta que hay un pueblito acá, muy cerquita de Barbosa, que se llama Site, algún día entraremos a Site y le haremos la respectiva reseña, de igual manera más adelante nos vamos a encontrar con el ramal o la entrada a otro municipio de Santander, que es Huebsa, que es donde mis papás se casaron. No llores, no llores. Hicimos felizmente casado. Nos disponemos a pasar nuevamente el río Suárez, nuevamente entramos a Boyacá, aquí la panorámica. Todos estos cultivos que vemos acá a la orilla de la carretera entre Barbosa y prácticamente el Socorro Santander son de caña de azúcar, es una zona donde se produce mucha caña de azúcar, pero básicamente para la producción de panela, para la producción panelera. El próximo municipio con el que nos vamos a encontrar sobre la carretera es el municipio de Santana, que es la capital panelera de Boyacá prácticamente. Aunque también se produce panelera en otros municipios de occidente de Boyacá, esta zona es muy conocida por esa industria, por la industria panelera. Ya les dejaré la reseña más adelante. Acabamos de ver los paradores y la entrada al municipio de San José de Pare, Boyacá. Tampoco está sobre la carretera, tampoco vamos a entrar, pero vale la pena que nos tengan en cuenta. San José de Pare, es un municipio también con mucha producción de caña de azúcar. Bonito, acá es la otra entrada, acá les dejo la panorámica de la otra entrada. Hay que tener mucha precaución en esta carretera porque como hay tanto cultivo de caña de azúcar, la caña de los campos la sacan hacia los trapiches a lomo de mula. Y se encuentra uno en la carretera con caravanas como esta de mulas que van o vienen hacia un cultivo de caña de sacar la caña para que se muela en los trapiches. Entonces, mucha precaución. Bien, ya almorzamos aquí en Santana. Seguimos nuestra travesía, nuestra ruta. Estamos a poco más de 6 kilómetros de nuestro destino que es Badorreal. Solo nos falta pasar por el ramal de Chitaraque. ¿Por qué la huya? Porque Chitaraque es la tierra de mis ancestros, de mis padres y mis abuelos. Así que ya estamos por llegar. Ramal de Chitaraque, Boyacá. Nos disponemos a pasar un puente sobre el río Huertas. Tan pronto pasemos ese puente, estamos nuevamente en el departamento de Santander. Llegamos, llegamos al corregimiento de Badorreal. Badorreal Santander, corregimiento del municipio de Suaita. Acá es un punto para coger hacia tres vías. Hacia la derecha podemos coger hacia Gambita y la quebrada del Manto de la Virgen. Recuerden el video, por aquí les dejaré la tarjeta. A la izquierda pueden coger hacia San José de Suaita y Guadalupe Santander. Conseguir la vía hacia Bucaramanga. Muy comercial, punto neurálgico de todo este sector. Llegamos a Badorreal. Entonces, acabamos de registrar el ingreso a Badorreal. Estaba un poquitico complicado, mucho carro porque es un factor neurálgico, les decía. Entre las vías que van hacia Suaita, hacia Gambita o a Isabel Caramanga. Hay paraderos y es muy comercial. Entonces, obviamente, bastante, bastante movimiento en estos días. Cerramos este video del blog de Blacho. Entre la travesía entre Tunje y Badorreal. Ya me encuentro acá en la casa de mis padres en Badorreal. Descansando y van a ver otros videos de estos días. Ya se viene una reseña de Santander, la capital panelera de Colombia. Chao amigos, no olviden suscribirse. Gracias por ver el video hasta el final. Hasta un próximo blog de Blacho.